vamos a prepararnos para la rutina de hoy vamos a colocarnos en posición inmediatamente vamos vamos al piso 3 2 1 eso eso es vamos siendo el abdomen vamos 15 segundos más bien este ejercicio es bastante bueno para la zona inferior de top drop 1 2 vamos descanso eso es tomas tu respiro y empezamos en 3 2 y... ¡vamos! cada vez se van poniendo mejores los ejercicios si lo que quieres es un abdomen envidiable pues lo vas a obtener además si también estás entrenando los judíos y el chica pues se van a ver aún más voluminosos con estos ejercicios por lo tanto son muy buenos son muy buenos estos descalzos porque nos recuperamos 3, 4, 3, 2, 1... ¡vamos! estás sintiendo cómo trabaja tu abdomen y es que estamos entrenando los hip-packs y también los obispos con un ejercicio muy bueno sea cual sea el deporte que estés practicando 4, 3, 2, 1... ¡vamos! estos 15 segundos de descanso que ahora estás notando que pasa más rápido pero si miras el cronómetro va igualito solo que estás más cansado 2, 1... ¡vamos! ¡ya casi terminamos! ¡no te rindas! ya vamos más de la mitad eso es, continúa no te rindas ¡vamos! ¡síguele, síguele, síguele! ¡no te rindas! ¡vamos! ¡8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡descanso! ¡síguele así, síguele así! ¡me encanta! toma tu respiro y estamos ¡otra vez! ¡vamos! ¡eso es, eso es! ya casi finalizamos ¡síguele, síguele, síguele! ¡vamos! ¡11, 12, 13, 14, 15, 16, 17! ¡vamos! 10 segundos más ¡casi terminamos! ¡vamos, vamos! ¡1, 2, 1... ¡descanso! bien, solamente falta un ejercicio ¡finalizamos! si te encanta, pues suscríbete a nuestro canal ahora que tienes un respiro porque vamos a empezar en 3, 2, 1... ¡y vamos! ¡eso es! ¡bastante intenso! ¡te recuerda que puedes repetir esta rutina cada vez que quieras el abdomen es uno de los pocos músculos o grupos musculares que puedes trabajar prácticamente todos los días aunque viene muy bien dejar un día de por medio para que descanse porque te va muy bien tal cual como te van a ir estos 15 segundos para finalizar descansa descansa lo que te digo parece poco tiempo el que descansa pero te recupera bastante es por eso que aún vas en este momento en este ejercicio ¡vamos! esa es la última son solamente 30 segundos mira que ahora mismo solamente te quedan 20 segundos de ejercicio y ya aquí terminaremos ¡eso es! ¡vamos! solo 10 segundos ¡vamos! ¡eso es! ¡vamos! 5 4 ¡eso! ¡tiempo! ¡ mystical ¡excelente! ya 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 sell los Hee ¡ 잘�